En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Macarena. María Claudia García y Marcelo Gelman eran jóvenes. Ella tenía 19 años y él 20. Se habían casado y esperaban a su primer hijo cuando en agosto de 1976 ambos fueron secuestrados por el terrorismo de Estado. Lo que supe fue que estuvieron en el Centro Clandestino de Detención de Automotores Orleti. A mi papá lo mataron y su cuerpo fue encontrado en el año 1989 en San Fernando. Y a mi mamá en el mes de octubre la llevan a Montevideo embarazada y yo nazco en Montevideo mientras ella estaba en un centro clandestino en Uruguay. Macarena fue entregada a un comisario uruguayo quien junto a su esposa la anotó como hija propia. Comenzando el año 2000, mediante una extensa investigación, su abuelo paterno, el poeta Juan Gelman, logró dar con ella. La verdad que yo nunca tuve dudas de que no fuera quien pensaba que era. No sospechaba que mis padres no eran mis padres y de hecho yo cuando me entero, me entero de todo junto. O sea, me entero que tampoco sabía que no era hija biológica. O sea, me enteré de todo en el mismo momento. Poco después, el análisis de ADN identifica a la joven como la hija de Claudia y Marcelo, Macarena Gelman García. María Macarena me pusieron mis padres adoptivos. Pero después supe que mi mamá y mi papá me querían poner Ana si era mujer y Ernesto si era varón. Realmente, con todo el cambio que tenía encima, la verdad que preferí conservar el nombre con el que por lo menos me sentí identificada. Porque bueno, la identidad no es algo que aparece espontáneamente. La identidad se construye desde el momento cero, ¿no? Y sea lo doloroso que sea, mi identidad está compuesta por todo lo que me pasó. Y no me parece tampoco sano hacer de cuenta que nada pasó y empezar de cero. Me parece que uno tiene que asumir todo como fue. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.